Hola que tal amigos, somos un grupo Convivencia Musical Y venimos de Atizapán de Zaragoza, Estado de México Estamos aquí en el programa La Nueva Sangre Grupera Family Show Venimos a presentar este bonito tema, espero que le guste No le cambien Amigos de La Nueva Sangre Grupera Family Show Seguimos aquí y hoy me encuentro con una super agrupación Ellos son Convivencia Musical Por el cual pido un fuerte aplauso Siempre es un gusto enorme Entrevistarlos y bueno, platíquenme Aquí tengo en mis manos tu disco Y por qué, bueno más bien, qué están promocionando De este disco Pues mira, estamos proporcionando 10 temas covers De hecho, temas bailables Por supuesto, hay combinados cumbia con salsa Les guste mucho Por supuesto, toda la gente que nos ha escuchado Pues les ha gustado, ojalá les sigan gustando A todos los demás que nos ven Y bueno, ¿dónde los pueden contactar? ¿En las redes sociales? Mira, las redes sociales nos encuentran en Facebook Como grupo Convivencia Musical Ahí dejamos algunos teléfonos para que nos llamen y nos contacten, por favor Y bueno, ¿dónde se van a presentar? Para que si los quieren ver en vivo, pues ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, ahorita vamos a presentarnos ahí en las ferias por allá en Torres de Atizapán Y tenemos otras fechas Ahí por acá Bueno, tenemos varias fechas por ahí, como dicen nuestro amigo Renato Estaremos trabajando también en todo lo que es Atizapán de Zaragoza Y el área metropolitana también Entonces, pues, estén pendientes de las redes sociales Y ahí les estaremos, pues, dando toda la información Y por supuesto, aquí presentándoles a nuestro bebé Que tenemos aquí, aquí muy a la vista Mira, para que todos lo conozcan Por favor, visítenos ahí en las redes sociales Claro que sí, señores, ya escucharon Y bueno, vámonos rápido a un corte comercial Ahorita regresamos Y un aplauso para ustedes ¡Aplausos! 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 ¡Oye! Otra vez Convivencia Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música